¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Qué ventaja hay ahí! ¡Qué ventaja hay ahí! ¿Dónde vas a todos lados? ¿Dónde vas a todos lados? ¡Vamos! ¡Víjalo, hábadech taking. ¡Víjalo! ¡Víjalo ! ¡Víjalo ! ¡Víjalo, hábadech amados! ¡Víjalo ! ¡Víjalo, hábadech amos! ¡Víjalo ! ¡Bappai chau,Cryas! ¡Fuera! 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 Bueno, pues pienso que la primera parte que acaba con 0-0 ha habido quizás un poquito más de posesión por parte del hospitalet, pero bueno, no han llegado a generar ocasiones claras de gol y a nosotros nos costaba mantener el balón después de la recuperación, con lo cual no nos permitía llegar arriba. Había mucha precipitación, después del robo o lanzábamos muy deprisa o le dábamos excesiva pausa y eso se producía en una pérdida rápida por parte nuestra, con lo cual en la primera parte ellos han tenido la posesión, pero ya digo, sin generar ninguna ocasión y nosotros no hemos podido tenerla, no hemos podido llegar porque nos duraba poquito. La segunda parte sí que hemos corregido algo en el descanso y hemos salido mejor que ellos, sí que hemos tenido algo más la posesión, hemos tenido cuatro o cinco llegadas dentro del área con ocasiones claras de gol, que no hemos sabido hacer, no hemos sabido materializar y bueno, minuto 20, 20 y poco de la segunda parte, un saque de banda a favor nuestro, se produce una pérdida tonta, nos montan una contra y se adelantan el marcador 1-0 y a partir de ahí pienso que el equipo mentalmente se ha venido muy abajo y hemos vuelto a caer en los errores de la primera parte, con lo cual ya nos ha costado, hemos llegado tarde a muchas jugadas, una de ellas hacemos un penalti que es claro y nos hacen el 2-0 y ya se ha puesto más de lo imposible. La verdad es que si los primeros 20 minutos de la segunda parte hubiéramos sabido materializar una de las cuatro o cinco llegadas áreas que hemos tenido, pienso que el resultado hubiera sido diferente.